El agua, los cuerpos de agua, tanto lagos como ríos, tienen un movimiento. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. ¿Qué quiere? Permite entonces el establecimiento de las corrientes. Entonces, el agua se va a desplazar, se va a ir desplazando y eso también permite cierto grado de aireación. Pero la aireación va a ser menor si tiene materia orgánica disuelta y sobre todo si hablamos de una cocha, ¿no? Si nosotros vamos a la selva y vemos a los ríos, los ríos generan brazos y estos brazos a veces se separan del caudal principal del río y simplemente se quedan ahí estancados. Entonces no vemos una fluctuación, no vemos una circulación. Lo que sí vemos es que el agua empieza a ser un almacén para descomponedores y son estos los que generan una estabilidad a esa cocha. Vemos dentro de la estratificación vertical en los bosques, diferentes estratos de los árboles. Podemos encontrar una capa de materia orgánica que está descompuesta o que se está descomponiendo y esta va a ser una fuente para la producción de humus. Luego encontramos a los hermosos pastos, hierbas, luego encontramos a los arbustos, luego encontramos al sotobosque, a la zona de copas de árboles continuas y posteriormente a la zona de copas de árboles emergentes. Pero si vemos el avance, este corte transversal, donde tenemos por un lado cuerpos de agua a la izquierda y un gran bosque maduro a la derecha, vemos que dentro de este recorrido observamos parches de diferentes plantas dominantes en función de las condiciones que les provee el entorno. Encontramos así vegetación flotante en los cuerpos de agua, encontramos ciertas gramíneas, cartuchos principalmente en aguas profundas y poco profundas, pero muy cerca de la ribera de los ríos. Luego ya nos introducimos en sí en un ecosistema terrestre de pastos, de hierbas, plantas herbáceas mezcladas, zonas arbustivas y luego llegamos a una zona de bosque joven temprano y ya un bosque clímax, un bosque maduro. Entonces es muy importante tener en cuenta cada una de estas características, porque nos permite entonces establecer un recurso habitable para muchos organismos. En un cuerpo de agua, la zona que es dominante por la luz se conoce como zona fótica. La zona profunda, donde el espectro de luz varía y prácticamente se vuelve inhóspito para, no es que se vea inhóspito, sino es que los organismos tienen que adaptarse a esas condiciones de baja luminosidad. Esta zona fótica es una zona dominante por organismos que empiezan a tener una bioluminescencia, pero no es que estos organismos exactamente tengan una bioluminescencia. Se asocian con bacterias bioluminescentes. Tenemos allí a muchos peces que tienen una campana que empieza a generar una luz y esta luz sirve de atractor para diferentes pececillos. Y cuando el peces está cerca de esta linterna, en realidad es una linterna de bacterias bioluminescentes, lo que hace el pez es básicamente enguirlos. Los traga completamente y pues al ser tragados, simplemente la energía que adquirió ese pez, esa presa, ahora sirve de nutrientes para el depredador. Entonces tengamos como referencia que mientras más estratos tengamos, más complejo es ese ecosistema. Además que afecta la estructura vertical, se ve afectada, perdón, se ve afectada esta estructura vertical por los microclimas, porque debemos de tener en cuenta que a nivel de la zona más alta, en la zona de copas, en la zona de copas, como vemos en la imagen, hay una mayor incidencia de luz. Y tengamos en cuenta que esto genera entonces una temperatura, una humedad distinta a la que se encuentra en las zonas más superficiales, a nivel de superficie terrestre. La humedad va a ser mayor, no por la evaportranspiración que realice tanto el feo como las plantas. Entonces vemos una variación dentro de estos diferentes estratos. Vemos entonces también que la luz no va a ingresar con normalidad. Si a nivel de la copa de los árboles encontramos un 100% en las zonas herbáceas, tal vez encontremos tan solo el 0.001% de luz que ingrese. Y es que cada uno de los estratos involucra una barrera para la penetración de la luz. Entonces tengamos en cuenta que eso también, la luz en sí, nos está dando un factor limitante para la distribución de las especies vegetales. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Preguntas o ya se perdieron. ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver en esta imagen donde vemos la distribución vertical de las especies de aves dentro de la comunidad de bosque de la cuenca de Tennessee, de la cuenca de Walter Branco en Tennessee, Estados Unidos. Vemos que en esta imagen se establecen diferentes especies. Yo ya sé que ustedes han visto cuáles son especies generalistas y cuáles son especies especialistas, especies euritópicas o especies estenotópicas. Entonces me gustaría saber en base a esta imagen cuáles son, cuáles son, cuáles son, a ver, especies estenotópicas o especies euritópicas. Allí tienen la imagen. ¿Cuáles son especies estenotópicas? ¿Cuáles son especies euritópicas? ¿Cuáles son especies euritópicas? ¿Tienen una idea cuáles son las especies estenotópicas? Ok, Diana, te escucho. Profesor, este, las euris serían, este, las generalistas que son, ah, bueno, considero yo la primera que, o bueno, las que tienen más rango, pues, ¿no? De, este, poder adaptarse o, este, como que también y, ajá, y, bueno, este, no les afecta algunas variaciones porque suelen, este, como son generalistas, se adaptan y no hay ningún problema. Pero las especialistas solamente aceptan algunos rangos y, bueno, se pueden ver varias, esta es como la, este, la chipe o la, un, la sexta, creo, que, bueno, en la altura solamente tiene un rango muy pequeño. Y, bueno, creo que podría ser una especialista en comparación de otras que son, que aceptan más rangos. Sí, ok. Donde podamos encontrar especímenes en una amplitud grande, muy amplia, realmente, vamos a hacer referencia a especies euritópicas, generalistas. Entonces, estos organismos habitan, como es el caso de la tangara escarlata, habitan desde la corpa de los árboles hasta muy cerca de los, la zona arbustiva, incluso gramíneas, de los pastizales. Entonces, vemos una amplitud de nicho muy grande. Es una especie generalista. Pero, en el caso de la, del chivirín de Carolina, podríamos decir que es una especie estenotópica. El rango de amplitud es muy corto. Tan solo se los encuentra dentro de los 13 o 14 pies de altura. No más. ¿Qué quiere decir? O, por lo menos nos sugiere esta tabla, que esta especie no tendría una capacidad de vuelo muy grande. En cambio, la tangara escarlata tendría una capacidad de vuelo. Podría desplazarse desde una zona arbustiva hasta una zona de las copas continuas de los árboles. Entonces, eso va a depender de cuán adaptada se encuentra la especie. Cuando hablemos de adaptación, recordemos, la adaptación no solo es morfológica, sino fisiológica y de comportamiento. Entonces, mientras mejor adaptada se encuentra diferentes estratos, esta especie va a poder sobrevivir mejor a las condiciones que le provee cada uno de los estratos. Pero, por ejemplo, esta especie, el chivirín de Carolina, es una especie que se encuentra especializada, ha perdido su capacidad de vuelo. ¿Y por qué no ocupa otros espacios? Para evitar la competencia. Si bien es cierto, la competencia es fundamental como interacción para generar la evolución de las especies, estas se han especializado debido a una competencia anteriormente prevista por sus ancestros y se han adaptado correctamente a estas nuevas circunstancias. Eso les lleva, entonces, a perder ciertas características. Entonces, tengamos en cuenta que esta especie, el chivirín de Carolina, es una especie estenotópica. ¿Cuál también podría ser estenotópica? El chipe, suelero, por ejemplo. Otra especie generalista podría ser el verderón de ojos rojos. Otro generalista, el carbonero de Carolina. Y así sucesivamente, podríamos decir que esta imagen tiene un mayor número de especies generalistas y que tienen diferentes estratos como medios de supervivencia. Eso no quiere decir que solo tengamos a esta especie, a esos lugares, simplemente para alimentarse. Recordemos que puede tener todo este amplio rango de distribución, básicamente porque va a existir en ellos un rango específico para alimentarse. De repente come las flores y necesita bajar hasta el sotobosque para poder dormir o tener su zona de reproducción o de cópula o la zona de percha. Entonces, vemos allí un conjunto de estratos que prácticamente van a ser utilizados con diferentes funcionabilidades para las especies que se encuentren en esas áreas. Vemos entonces en estas imágenes diferentes estructuras verticales de un bosque, ya sea un bosque tropical húmedo como el amazónico o sino un bosque tropical seco, estacionalmente seco como el que encontramos en el norte peruano, en la costa norte o sierra peruana. También encontramos un pastizal y un bosque templado de coníferas. Vemos que debemos de diferenciar este bosque tropical estacionalmente seco del bosque templado de coníferas. Nosotros en esta parte del mundo, en esta parte del continente, en realidad solo tenemos dos estaciones muy bien marcadas. No tenemos una primavera, un verano, un otoño, un invierno totalmente marcado, sino tenemos dos estaciones funcionalmente relacionadas a las precipitaciones. Tenemos entonces una estación húmeda donde las precipitaciones son muy altas y una estación seca donde básicamente las precipitaciones disminuyen y simplemente no ocurren durante varios meses. Entonces tenemos allí esas características en el clima, lo que conlleva entonces a tener bosques completamente verdes y algunos otros totalmente secos por periodos distintos de años. Entonces vemos que a pesar de esto la altura provee una diversidad, entonces mientras más alto sea una formación vegetal mayor, mayor va a ser el número de especies que vamos a encontrar. Porque lo hemos mencionado, mientras mayor sea el número de estratos, mayor complejidad va a tener. Y esa complejidad por el número de especies presentes, entonces mientras mayor espacio tenga para ser habitado, vamos a encontrar números variables de especies que puedan encontrarse. Entonces el número de especies va a ser mayor. La riqueza de especies va a ser alta en una comunidad con una gran altura. Pero cuando hacemos referencia a una zona de pradera o de pastizal, lo que debemos de tener en cuenta es que no tiene una alta altura. Entonces, si analizamos un bosque con una pradera, el tamaño de los animales, ¿dónde será menor? ¿En el bosque o en la pradera? ¿Y qué tipo de especímenes podemos encontrar en cada uno de estos? ¿Especímenes de gran tamaño, poco tamaño? ¿Qué pueden comentar? La pradera, ok. Exacto, muy bien. Exacto. Lo que menciona Alison y María José. En las praderas encontramos pequeños animales, pequeñas aves, pequeños roedores, pequeños mamíferos en sí. Y es que las praderas, los pastos que se encuentran en esta zona no son altos, son cortitos. Entonces no podríamos encontrar allí a un elefante porque simplemente el elefante no tendría un refugio. Bien, bien sabemos que los elefantes viven en las sabanas, también viven en los bosques y en los bosques tienen una mayor zona de camuflarse. Entonces aquí vamos a encontrar en las praderas pequeños especímenes que pueden totalmente camuflarse, perderse en su entorno. Y por lo tanto vamos a encontrar especies que pueden simplemente tener un pequeño tamaño, a diferencia de las otras que podríamos encontrar en un bosque. Los tamaños son muy variados. El bosque templado de coníferas es un bosque que pierde las hojas realmente y al estar distribuido de manera uniforme, también confieren una estratificación. Una estratificación distinta a la de un bosque tropical y a la de una pradera. Bien, dentro de la estratificación vertical del bosque amazónico, nosotros podemos encontrar hasta cinco estratos. El estrato cercano al suelo va a contener, como ya les había mencionado, los restos, los residuos de hojas, de troncos. También vamos a encontrar restos de animales que están todos en proceso de descomposición. Entonces aquí abundan los descomponedores, no solo los microorganismos, también las lombrices, muchos insectívoros. Recordemos que si hablamos de descomponedores, estamos hablando de bacterias, de hongos. Lombrices que también ayudan a la restitución de los nutrientes en el suelo y sobre todo la enriquecen. Transforman esa materia orgánica en materia inorgánica simple, sencilla que puede ser, que puede ser tomada por las plantas y con ello contribuir al ciclo biogeoquímico. Entonces vemos aquí que a pesar de ser pequeños, son un número muy elevado. Entonces vemos aquí prácticamente la presencia de descomponedores. Luego encontramos un estrato de sotobosque que está compuesto por arbustos y hierbas. Es de poca densidad debido a la escasa luz que logra penetrar hasta allí. Entonces ya tenemos nuevamente el hecho de que en esta zona de sotobosque la luz es escasa. Se vive en penumbra prácticamente. Aquí encontramos al majás, al sajino, encontramos a venados, al topetero, a los armadillos. Y también encontramos entonces a un depredador, el jaguar. Luego de esto, del estrato de sotobosque, encontramos un estrato de troncos. Este estrato de troncos está relacionado justamente a los grandes árboles, árboles de coronas continuas. Entonces podemos encontrar aquí que los organismos, estos grandes árboles que tienen 30, 35, hasta 45 o más metros de altura, están prácticamente dejando a los troncos en una sección. Y estos troncos sirven también de hábitat para muchos organismos. Entre ellos podríamos mencionar que los troncos son un área indispensable para el establecimiento de otras plantas. Por ejemplo, las epífitas, las bromelias, las orquídeas, las famosas orquídeas realmente. Algunos helechos, lianas, trepadoras y sobre todo animales. Tenemos allí a pájaros carpinteros que va a generar un conjunto de agujeros en estos árboles para establecer la búsqueda de alimento y con ello también encontrar un área, un agujero que puede ser hábitat para hormigas, para abejas, para ardillas, para otras aves, etc. Encontramos aquí pequeñas ranas arborícolas, las boas, murciélagos, etc. Luego de esto encontramos un estrato de las coronas continuas. Este estrato hace referencia a árboles entre 25 a 35 metros. Entonces lo que nos quiere decir es que básicamente nosotros vamos a encontrar árboles de manera continua. Las copas de los árboles están continuas formando un tapiz enorme. Entonces tenemos aquí, disculpen mi imagen, pero tenemos una representación de coronas continuas. Cuando hacemos referencia a coronas, perdón, a un estrato de coronas de árboles emergentes, lo que hacemos referencia básicamente es que de estas coronas continuas un árbol va a sobresalir mucho más alto que otro. Y estos grandes árboles en realidad aprovechan mejor la luz. Pero otra característica importante es que sirve de percha, sirve para dormir, sirve para como nido y para la alimentación de las crías. Como por ejemplo el chihuahuaco. ¿Conocen ustedes quién es el chihuahuaco? ¿En serio no conocen el chihuahuaco? Creo que son unos pajaritos, profesor. Como un tipo de árboles. A ver qué pajaritos, nada de pajaritos. ¿En serio no conocen el chihuahuaco? No son las chilalas, son los chihuahuacos. En el bosque amazónico. Exacto. Si estamos hablando de plantas, es un gran árbol. ¿Y conocen la especie que está asociada al chihuahuaco? No, no. Christopher Cernaquillas ¿Conoces la especie al ave asociada al chihuahuaco? Nombre vulgar por favor Dipteris Micantra ¿Chihuaco? No ¿Cuál es esa ave que está asociada a este gran árbol conocido como chihuahuaco? Ah, bueno el Dipteris Micantra como escribe Taís es el chihuahuaco es el nombre científico del chihuahuaco ¿Pero cuál es esa ave que está asociada al chihuahuaco? Eh, profesor ¿Pero cuál es el guacamayo? No Chicos, ya pues el águila arpía Exacto Gracias Alison el águila arpía es una gran ave rapaz una de las más grandes en el planeta realmente esta águila arpía como mencionan sus compañeros en realidad vive en estos árboles ¿Y cuál es el problema que se está dando hoy en día con el chihuahuaco? ¿Qué es el problema tala ilegal? ¿Ya? ¿Pero han visto el reportaje que ha sacado Ojo Público? Sí chicos los talan ¿Pero para qué los talan? Ese es el gran detalle ¿Por qué los talan? ¿Han buscado? ¿Han leído la estudia? Chicos por favor ya dejen de ver ahí las esto es guerra dejen de ver ahí ya el juicio de Johnny Depp con su ex ya terminó por el carbón exacto Gracias Diana y Christopher En realidad tengan en cuenta que el chihuahuaco se ha visto que tiene una madera dura y eso les confiere una desventaja porque fácilmente lo están utilizando para los pisos y otro punto es que lo están utilizando como carbón y lo peor es que las las empresas carboneras que tiene Metro que tiene cualquiera de estos moles de estos supermercados lo que hacen es ni siquiera poner una nomenclatura de cuál es la especie que están utilizando para el carbón Ustedes han visto que en este reportaje realmente de ojo público que junto a el laboratorio un laboratorio en la facultad de forestales han determinado que la principal planta utilizada es el chihuahuaco que es una especie en peligro de extinción justamente que está al lado ilegalmente para obtener estos pisos y que a su vez es utilizado para el carbón pero ¿qué hacen? se valen cada vez más de esta de estos vacíos legales ya ha habido un reporte anteriormente de cómo una empresa ha sido sancionada pero siguen en lo mismo y es que el peruano tiene esa viveza pues ¿no? esa viveza innata con el cual nacen creo que el peruano tiene un gen allí un gen de la viveza para desviar todo para hacerse el vivo para hacerse el el grande destruyendo la naturaleza entonces tengamos en cuenta a ver me gustaría saber de qué carrera son ustedes escriban en el chat por favor su compañera Diana María forestal y si no ha sabido responderme del chihuahuaco ustedes se pasen como diría que Roche en serio y ni saber que en ingeniería forestal los forestales habían hecho esto con ojo público bueno ¿qué se puede decir? un meteorólogo ok entonces estos árboles ya sea de estratos de coronas continuas o de coronas emergentes sirven de un medio para que se establezcan los monos los tucanes los guacamayos pero algo importante es que este chihuahuaco al estar perdón el águila arpía al estar en un observatorio porque eso es lo que hace el chihuahuaco es un árbol tan grande que sirve como observatorio puede ver a los pequeños monitos por ahí desplazándose por las coronas de plantas continuas puede encontrar al perezoso por allí entonces lo ve y se lanza a cazarlo entonces tengamos en cuenta ello estos árboles juegan un rol muy importante para el águila arpía pero la destrucción de la extracción con esta tala ilegal del chihuahuaco lo único que va a hacer es poner en jaque al águila arpía y va a generar una un cambio en la cadena trófica que se establece como que establece como ente supremo al águila arpía va a haber de repente un desbalance ecológico y lo que va a empezar a aumentar son los monos los perezosos etcétera guacamayos serpientes también porque también comen serpientes entonces hay que hacer honor a nuestras carreras y hay que empezar a poder pronunciarnos contra esto ustedes tienen las redes sociales compartan informen a sus familias yo creo que uno de los hechos más importantes de poder ingresar a la universidad no es simplemente tener un conocimiento y que ese conocimiento se quede conmigo sino que ese conocimiento se comparta y compartámoslo no solo pues con el compañero que es de la misma carrera sino con la familia informemos a nuestra familia lo que está realmente sucediendo si nosotros no informamos a un amigo a alguien externo a nuestros padres hermanos tíos sobrinos abuelos y ponemos en discusión cada uno de estos temas realmente nos quedamos simplemente en Pedro Castillo y nos quedamos en la presidenta del congreso y seguimos allí discutiendo eso cuando hay puntos más importantes y hay que ponerlos en relevancia creo que una de las grandes oportunidades que tienen las personas que ingresan a la universidad es la discusión pero una discusión centrada en los problemas en los verdaderos problemas realmente no es que sea conformista y pueda decir que ladrones en los gobiernos existen todos en cada periodo pero hay cosas mucho más importantes como tomar en cuenta la pérdida de biodiversidad y cómo esta puede influir en la aparición de enfermedades si bien es cierto me podrían decir las especies se van a extinguir tarde o temprano antes o después pero el hombre está siendo un gran perturbador de los ecosistemas y entonces tomemos conciencia de eso el hombre está totalmente aniquilando la diversidad y así como aniquila biodiversidad plantas animales también está exponiéndose a poder generar enfermedades emergentes entonces tengamos en cuenta esto pongamos en discusión en nuestras familias y que ellos compartan con sus amigos una de las cosas que hago o bueno que hacía en la virtualidad en el último semestre es que los chicos de los diferentes cursos sobre todo de invertebrados lleven ese conocimiento que estaban aprendiendo a sus familias su examen parcial y su examen final era que ellos de manera muy sencilla lograran traducir porque hay que traducir nosotros no podemos llevar esta información compleja que estamos aprendiendo hacia nuestras familias hay que traducirlas a cosas mucho más sencillas sin quitarle la relevancia y la importancia del tema y de algunas palabras que son necesarias para poder entender entonces los chicos hacían exposiciones grababan sus exposiciones y lo interesante de esto es como las familias en realidad realmente aceptan esta información y se dan cuenta realmente disculpen que sea redundante pero empiezan a tomar conciencia de la información que desconocen y del entorno que pueden tener de su complejidad en el entorno entonces empecemos por ahí empecemos ustedes están en un primer semestre pero empecemos entonces a difundir esta información y seamos mucho más conscientes con lo que está dándose en un contexto nacional o regional pero sobre todo rescatemos eso pongamos en tela de juicio todo y simplemente discutamos pero no discutamos por discutir no es porque quien descubrió América ni por si fue primero el huevo o la gallina necesitamos discutir temas relevantes no que uno más uno es cuatro ni que cuatro más cuatro es dieciséis tengamos que discutir temas que le va a generar un gran problema a nuestros a nuestras futuras generaciones la falta de recursos la contaminación que van a heredar y sobre todo pues no podemos ser esquivos de la corrupción que pueda existir y como esta corrupción deteriora los diferentes ambientes dentro de nuestro territorio bueno después de este mensaje publicitario vamos a tomarnos un descanso chicos está bien si regresamos nueve y treinta para que puedan estirarse para que puedan respirar un poco ¿sí? coman algo aprovechen estos quince minutos yo inicio nueve y media en punto ¿está bien? ok nueve y media por favor que la gente nos va a hacer gracias pues la gente no vamos a ir a ver ' Gracias. 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 Bien jóvenes entonces vamos a continuar. También encontramos patrones horizontales. Estos patrones horizontales básicamente los podríamos ver desde una vista aérea y prácticamente para entender los patrones horizontales hay que entender la dominancia de una de las especies. Si bien es cierto, podríamos encontrar varias formaciones vegetales dentro de una comunidad. Estas pueden ser simplemente dejadas en lado algunas, sobre todo por la dominancia de una, la supremacía, el mayor tamaño que pueda tener una de las especies o encontrar una especie representativa. Por ejemplo, si nosotros encontramos gras, una herbácea y un gran árbol, en realidad la especie representativa sería el gran árbol. Entonces, esto le confiere una identidad a toda esa zona que se encuentra representada por el árbol y por lo tanto esto significaría un parche. Entonces, cada uno de los parches tiene entonces una especie bandera, una formación vegetal que los represente. Entonces, a pesar de tener otras pequeñas especies de plantas alrededor suyo, esta es la especie representativa y la cual tiene representación en base a el tipo de suelo, ya sea un solo arcilloso, arenoso, limoso, la humedad que pueda tolerar, o la humedad que pueda tolerar, o la humedad que pueda tolerar, o la humedad del suelo, no solo del ambiente, la luz que llegue a abarcar esa área, la cantidad de nutrientes, las precipitaciones de ese momento, etc. Todos estos factores limitan la diversidad presente dentro de una comunidad y sobre todo estos factores van a influir mucho en la dinámica de las diferentes comunidades. Entonces, eso permite observar dentro de una comunidad un conjunto de parches. Estos parches son representativos en función de las especies o de las formaciones vegetales dominantes dentro de una determinada área. Podemos ver en esta imagen de la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos un parche, ¿no? Un parche, aquí tenemos otro parche, aquí tenemos otro. Y vemos que dentro de esos parches hay una matriz distinta. Vemos aquí árboles, no podemos decir la especie exactamente, pero vemos una zona arbustiva dominante. Y luego una zona de pastos, de gramíneas, de gras, en esas zonas desprovistas, descampadas. Probablemente estas zonas con gras hayan sido quemadas, haya existido bosque antes y que hayan sido quemados para producir algunas parcelas, algunas chacras. Y es que recordemos que la tala o la quema de árboles no solo se asocia a utilizar esos lugares, perdón, esa formación vegetal para producir de repente carbón o de repente tablas de madera para piso, sino también pueden ser para zonas agrícolas. Vemos entonces que desde una vista aérea se pueden establecer diferentes parches. Vemos aquí la poca uniformidad que se observa entre cada uno de los árboles. Entonces vemos aquí parches separados por una carretera. Aquí también observamos un parche. Aquí observamos una formación vegetal separada por áreas desprovistas de formaciones vegetales. Entonces tengamos en cuenta eso. Vemos zonas dominantes por árboles, pero zonas descampadas, tal vez dominadas por gras, pero también puede sufrir procesos de erosión. Aquí se está dando una pérdida de la diversidad. Entonces, en lugar de tener, aunque sea grasa, lo que encontramos es arena. Entonces esta arena está asociada a un proceso de erosión del suelo también. En esta vista aérea de este lugar, en la parte inferior derecha, podemos encontrar diferentes parches que podrían estar asociados a diferentes cultivos. Podemos encontrar un parche, uno aquí, aquí otro parche, aquí otro, otro más. Diferentes parches, por lo menos unos 20 parches en esta sola imagen. Y es que cada uno de estos parches podría involucrar un tipo de cultivo distinto y sobre todo, si se tratase del mismo cultivo, de repente maíz, podríamos hacer referencia a diferentes fechas de siembra. Entonces, al tener diferentes fechas de siembra, podríamos tener maíces de 5 días en un parche, maíces de 20 días en otro, maíces con floración, con mazorca, etc. Vemos aquí, entonces, en esta imagen, diferentes parches con diferentes tiempos fenológicos de un determinado cultivo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que es realmente difícil establecer el límite entre las diferentes comunidades. Y es que debemos de recordar que, si bien es cierto, por un lado podríamos tener árboles, por otro lado podríamos tener zonas arbustivas o gramíneas. Entonces, estas gramíneas podrían estar avanzando en la zona arbustiva o podría ser también que esta zona arbustiva se vaya introduciendo, perdón, esta zona de árboles se vaya introduciendo en esta zona de gramíneas, de pastos. Entonces, vemos que con esto no podríamos limitar exactamente una zona perteneciente a una unidad vegetativa funcional, a una vegetación en sí. Entonces, al no saber cómo limitar una comunidad de otra, lo que podríamos decir básicamente es que los límites de las comunidades no se encuentran fijos, pueden ser cambiantes. Y esto, entonces, nos trae a colación algo muy importante. Y es que es difícil, entonces, establecer los límites de las diferentes comunidades. Y en esta imagen de la parte superior izquierda, podríamos ver algunas formaciones vegetales. Y en la imagen inferior derecha, podríamos ver un esquema de cómo se pueden establecer ciertos tipos de formaciones. No necesitamos, a veces, dibujar a la planta, sino establecer con líneas temporales, cuáles podrían ser los límites de, por ejemplo, este bosque boreal, de abeto rojo, pinos y de abetos. También de tipo junco, un bosque de cicutas, o de repente de un bosque de roble americano o de nogal americano, etc. El detalle aquí es que cada una de las zonas, ya sea en la cima, en una quebrada, ya sea en las faldas de esta elevación, podríamos encontrar particularidades en el suelo, la cantidad de agua que pueden absorber, o si pasa por allí un río, podríamos encontrar diferentes características con respecto a la zona circundante, periférica al río. Entonces, cada una de estas zonas va a tener peculiaridades en clima, en suelo, en agua, en viento. Entonces, estas peculiaridades, en realidad, lo que hacen es establecer a una especie dominante, y en base a ello se construyen estos esquemas realmente. Y pues, vuelvo a repetir, no se puede simplemente establecer un límite. Y si nosotros vamos en medio del bosque, caminando, 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 no vamos a establecer límites marcados, dónde inicia una comunidad, dónde termina una comunidad, y dónde inicia otra comunidad. Entonces, básicamente, cuando estamos caminando en medio del bosque, no podemos limitar el fin y el inicio de las comunidades. Si de por sí, en una vista aérea, no podríamos identificar de manera muy sencilla inicio y fin de comunidades, menos lo haremos cuando estemos transitando dentro de los bosques. Otro punto importante son las redes tróficas. Tengamos en cuenta que ya sea una red trófica o una cadena trófica, en realidad son representaciones, son esquemas de quién come a quién. Tengamos en cuenta que las cadenas tróficas o las redes tróficas hacen referencia a las interacciones entre depredador y presa, relaciones de alimentación. Entonces, aquí vamos a encontrar como base de toda red o cadena, un espécimen fotosintético, principalmente. Entonces, este espécimen fotosintético, en la mayoría de los ecosistemas, vuelvo a repetir, son el inicio de la introducción de la energía dentro de estos lugares. Entonces, debemos de tener en cuenta que estos seres autótrofos son los que van a generar hojas, semillas, frutos, flores, etcétera, raíces, troncos, yemas vegetativas, etcétera, con las cuales se transforme esta energía luminosa en energía química. En otras palabras, podríamos encontrar glucosa. Ya sea que ésta se encuentre en almidón o simplemente como glucosa fructuosa u otro tipo de azúcar. El detalle es que todos estos elementos orgánicos van a servir de alimento para los herbívoros. Y así sucesivamente, vamos a encontrar consumidores primarios, secundarios, terciarios. Vamos a encontrar herbívoros, carnívoros, carroñeros, e incluso superdepredadores. Vamos a encontrar entonces en estas diferentes representaciones una idea de las diferentes cadenas alimenticias, de las diferentes fuentes alimenticias que van a tener. Pero debemos de tener en cuenta, si bien es cierto, encontramos peculiaridades, no escapa por allí que tenga una excepción. De repente aquí, este aguilucho pálido va a ser alimento, perdón, el aguilucho pálido se va a alimentar del ratón de la pradera o si no del gorrión colorado. Pero tengamos en cuenta que puede ser que por allí esté volando un pequeño escarabajo y le sea atractivo para este aguilucho. Lo va a comer porque es una fresa muy rápida, un aperitivo entre comida grande y otra comida grande. Entonces, eso no se representa aquí y nos da una idea aparente de lo que podría ser el alimento de este aguilucho o de cualquier otro animal, pero en realidad podríamos tener mucho más fuentes alimenticias. Vemos entonces a través de este esquema diferentes líneas unidireccionales y es que las redes tróficas o las cadenas tróficas establecen flujos de energía unidireccional. Cada uno de los procesos que se lleven a cabo de manera interna por la asimilación de los nutrientes aún no se representa en estas imágenes. Estas imágenes solo representan flujos de energía unidireccional que involucran alimentación entre depredadores y presas. Pero cuando comemos hay alimentos que asimilamos mejor, que nos proporcionan una mejor cantidad de energía, pero hoy hay otros que nos proporcionan una baja cantidad de energía. Pero independientemente que asimilemos más o que asimilemos menos, en realidad lo que vamos a tener es que todo lo que ingerimos se transforma, parte es utilizada para producir nuevas células, para producir un gameto en el desarrollo muscular, etc. Pero parte de eso que ingerimos no es utilizado y se libera como heces, ya sea en orina, fecas, pelo, mudas, etc. Y que células que van a servir de alimento para otros, principalmente para los organismos presentes en las cadenas tróficas de los detritívoros o de los aprófagos. Vemos en las imágenes redes tróficas de herbívoros. Vemos entonces representación en la izquierda de una red trófica terrestre, de una pradera en sí. Y en el lado derecho encontramos una imagen de una red trófica acuática, sobre todo donde encontramos una dominancia del krill. Solo me gustaría mencionar que, y término que lo vamos a ver más adelante con respecto a especie clave, es que los organismos en realidad somos seres indispensables, podemos ser reemplazados, podemos entonces, si bien es cierto, generar un cambio momentáneo dentro de las redes tróficas, en realidad lo que vamos a ver son restituciones, las cadenas, las diferentes redes tróficas o los diferentes organismos que desempeñamos roles dentro de un ecosistema, van a existir organismos mucho más dominantes. Por ejemplo, si tenemos como carnívoros, un león, un pequeño tigrillo, un zorro o un perro salvaje, y que